Ustedes me van a permitir este bar, lo van a conocer se los vamos a dedicar a todas las nuevas presentes de parte de todos nosotros no es el país de agua Con versos, besos, rosas, oquillas y memorias oídas a las señas, con música de Dios y así se van a estar en un puro vuelo en un momento de gloria escrito con la sangre del propio corazón sufre una noche de esas que más pesa de ella en ella que se da la bendita del hogar inicia la más buena de toda esa tierra con versos para ella con más para nada en un gran abandono 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 en un gran abandono